... Quería darte las gracias porque me ayudaste a superar una época muy difícil de mi vida. Y me ayudaste a curarme y me enseñaste muchas cosas que me han inspirado en años posteriores para grabar un disco sobre la curación. Y lo que resultó sorprendente, y tú dirías que fue sincronicidad, y así lo entiendo yo ahora, es que acabé el disco y pensé Lo que quiero es tocarle estas canciones a Deepak, porque él me sirvió de gran inspiración para hacer esas canciones. La sincronicidad es en realidad cómo funciona la mente creativa del universo, ¿sabes? Nosotros, como seres humanos, pensamos en términos lineales. Es decir, pasa esto y pasa esto y pasa esto, pero en el universo todo sucede al mismo tiempo. Y cuando experimentamos esa sincronicidad o coincidencia en realidad, estamos participando de la mente creativa del universo. Cuando los pueblos de la antigüedad pensaban en la inmensidad del universo, sentían algo muy sorprendente. Se sentían conectados. Una conexión espiritual no puede verse ni tocarse. Aún así, tenemos un modo de verificar las cosas invisibles, utilizando una facultad más poderosa y fiable que los cinco sentidos. La conciencia. Solo si se es consciente de que algo es real, puede llegar a ser real. La conciencia nos dice que estamos vivos, que pensamos y respiramos. Nos dice si estamos contentos o tristes, y también si estamos logrando vivir una vida satisfactoria. Yo vivía medio dormido. Creía que estaba despierto, me creía muy astuto, pero no lo era. Me enfrento a una ruina financiera en potencia. Todos tuvimos que recoger nuestro escritorio ese mismo día y se acabó todo. Recuerdo que me desperté en una cama de hospital y a partir de aquel momento cambié. Me senté en la basura y dije, ¿sabes, Billy? Desde ahora o vas para arriba o te hundes. Todo lo que está vivo es una muestra de la expresión elegante de la inteligencia de la naturaleza. Esta inteligencia actúa a través de siete leyes espirituales. ¿Cómo actúan estas? Es un misterio tan profundo como el mismo espíritu. Alcanzar el éxito en la naturaleza se rige por las mismas leyes que rigen toda la naturaleza. Cuando armonizamos con la naturaleza, creamos un vínculo entre nuestros propios deseos y el poder para lograr que esos deseos se materialicen. Todo lo que deseamos puede crearse. El verdadero éxito se mide por cómo hemos aprendido a crear junto con el universo, con eficacia y sin esfuerzo alguno. Comienza con la transformación de la conciencia en un deseo o una intención que, más tarde, haya un medio para hacerse realidad. Bajo las capas del caos e incertidumbre aparentes, siempre está ocurriendo algo creativo. Los sabios orientales hablan de estar desapegados del resultado de nuestras acciones. En la sabiduría de la incertidumbre, propósitos ocultos siguen su propio curso. Las siete leyes espirituales del éxito son, en realidad, los mecanismos con los que lo no manifiesto se hace manifiesto. La primera ley se llama la ley de la potencialidad pura. La ley de la potencialidad pura dice que nuestro estado esencial, nuestro estado intrínseco, es de posibilidades infinitas, donde el potencial para cualquier oportunidad se encuentra en todo. Por la mañana, de repente, me siento inspirada para tocar algo al piano. Es algo que surge de mí, no sé de dónde proviene. Surge de esa fuente que todos estamos buscando y que a veces yo busco y no consigo encontrar. Si hay un bloqueo, en lugar de intentar forzar, en vez de quedarme ahí sentada y forzar que salga algo, suelo ir a dar un paseo, suelo salir a la naturaleza. Estar un rato en silencio y dejar que se relaje el canal creativo y se alimente con el silencio. Cuando piensas con demasiada frecuencia en las cosas, impides que sucedan. Creo que lo que mejor me sienta es simplemente pararme un rato, meditar o ir a dar un paseo por mi laberinto. El laberinto es un antiguo símbolo de totalidad, combinado con el círculo, que es el universo, y la espiral, un sendero de determinación, hacia un objetivo oculto. A lo largo de mi vida, he paseado por laberintos muchas veces y... en cada ocasión, he encontrado algo diferente en ellos. En cierto modo, me resulta muy apacible y curativo y a sabiendas de eso, siempre entro y pregunto lo que necesito saber. Muchas veces he oído... he oído la respuesta. ¿De dónde proviene? No lo sé. La primera ley espiritual es el origen de toda la creación, un lugar en donde el soñador manifiesta el sueño. Para tener lo que queramos, siempre que queramos, y con el menor esfuerzo posible, debemos estar enraizados en la sabiduría de la incertidumbre. La incertidumbre es el suelo fértil de la creatividad pura y también de la imaginación. La incertidumbre implica adentrarse en lo desconocido en todo momento de nuestra existencia. La incertidumbre es el suelo fértil de la creatividad pura, la libertad y la evolución. En la incertidumbre se encuentra la libertad para crear todo lo que se quiera. Lo desconocido es el campo de todas las posibilidades, siempre frescas, siempre nuevas, siempre abiertas a la creación de nuevas manifestaciones. Cuando se experimenta la incertidumbre, nos abrimos a una amplia gama de posibilidades. Estamos en el camino correcto. Adentrarse en el laberinto simboliza viajar a nuestro propio centro para después volver de nuevo al mundo. Adentraos en la ley de la potencialidad. Aquí no hay objetos, no hay espacio-tiempo, no hay energía, no hay información, sino un potencial infinito de energía, información, espacio-tiempo y objetos. Si contemplamos la naturaleza como un todo, parece estar funcionando muy bien en su evolución hacia niveles más altos de conciencia. Y parece que la naturaleza pueda manifestar sus intenciones sin necesidad de mucho estrés ni tensión. Si no estamos conectados con los mecanismos silenciosos y sin esfuerzo de la naturaleza, ¿qué alternativa queda? Trabajo, lucha, esfuerzo, frustración, todo aquello que creemos necesario para lograr un gran éxito. ¿Qué es el éxito? En términos espirituales, el éxito es la expansión de la felicidad, es progresar en la vida desarrollando nuestra propia visión. Buenos días a todos, tenemos 18 grados en el centro, salida y fuera. En 1989 yo estaba medio dormido. Creía que estaba despierto, pero no lo estaba. Como buen hombre de negocios de 42 años decía, demostrádmelo, demostrádme que tener sentimientos es sano. La felicidad para mí era intentar ganar dinero y practicar sexo. Creía que había triunfado, todo era estupendo y resultó que no era así. ¿Era una felicidad real? No, desde luego que no. Yo quería una casa, quería un coche, quería más trabajo y quería todas esas cosas materiales. Yo provenía de una situación de pobreza, así que presuponía que el motivo por el que no era feliz era porque era pobre. Hasta que tienes todo lo que quieres, presupones que no eres feliz porque no lo tienes todo materialmente. Esto es lo contrario a lo que enseñaban los videntes médicos. Ellos siempre comenzaban por la fuente. Definían la fuente como puro potencial, el punto de conciencia silenciosa e inamovible desde el que todo es posible. Llegó un momento en el que la empresa en la que trabajaba perdió su financiación y se declaró en quiebra. Todos tuvimos que recoger nuestro escritorio ese mismo día y se acabó todo. Me encantaba ese trabajo, adoraba a mis compañeros y me sentí muy frustrada porque se hubiera acabado y empecé a ponerme muy nerviosa pensando que no volvería a encontrar una situación así. A principios de los 70 yo era drogadicto. Un día acabé sobre un montón de basura y dije en voz alta ¿Sabes, Billy? Desde ahora o vas para arriba o te hundes. Esas mismas palabras. Y no tenía ni idea de qué hacer. Hace 10 años me enfrenté con 3 negocios que casi nos llevan a la ruina financiera y a la vez tenía problemas de salud y debía pasar por una operación y para colmo también me estaba divorciando. Tuve un accidente de coche. Básicamente me encontré en un punto en el que un paso en una dirección habría muerto y un paso hacia la otra viviría. En ese momento lo entiendes tienes como un flash que te hace entenderlo todo. Si le damos una oportunidad a nuestros instintos más profundos el cambio es posible a veces incluso la transformación. He tenido varias experiencias en la vida que me han servido de catalizadores para cambiar y por muy difícil que fuera la experiencia siempre ha salido algo bonito de ella. Padecer cáncer de mama en 1992 fue por muy raro que suene un regalo tal como lo veo yo ahora porque aprendí muchísimo de aquella experiencia. Lo digo con humildad porque me doy cuenta de la suerte que tengo de estar todavía aquí. Muchas veces lo que surge del dolor acaba siendo tu mayor lección y he descubierto que las experiencias más difíciles de mi vida han sido las que más belleza me han proporcionado al final. Dado que nuestra forma actual de intentar lograr el éxito resulta ser tan frustrante quizá la sabiduría tenga más que ofrecer. Los sabios de la antigüedad describieron el modo de unirse con el universo con el mínimo esfuerzo y el lema que les guiaba resulta ser de una exquisita sencillez actúa de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Un modo de hacerlo es a través de la práctica diaria del silencio y la meditación armonizar con el mundo existente tomarse un tiempo para estar en silencio sencillamente ser. Imaginemos que lanzamos una piedrecita a un estanque en calma y observamos las ondas luego después de un rato cuando las ondas desaparecen quizás lancemos otra piedrecita. Eso es exactamente lo que hacemos cuando nos adentramos en el campo del silencio puro. Medito todas las mañanas durante unos 30 minutos nada más despertarme. Lo que se debe hacer es incorporarlo a tu rutina matinal así que haces pis te lavas los dientes y luego meditas. Me prepara para encarar el día me siento bastante centrado porque me enfrento a situaciones de lo más disparatadas todos los días. La belleza de empezar en la fuente se basa en que el poder reside allí junto con la inteligencia y la capacidad de organización. Cuando se puede confiar en esto la incertidumbre de los acontecimientos deja de crear miedo y dudas. En la sabiduría de la incertidumbre se encuentra el poder liberarnos de nuestro pasado de lo conocido con nuestra voluntad para adentrarnos en lo desconocido que en realidad es el campo de todas las posibilidades nos rendimos a la mente del universo. Pensaba que encontraría un empleo que no me gustaría que haría cosas con las que no disfrutaría y que trabajaría en algo que no me gustaría. Empecé a imaginar qué quería que pasara cuál quería que fuera la consecuencia de esta situación concreta. Y cuando me relajé y empecé a intentar recrear la situación que tenía en mi anterior trabajo fue cuando encontré una situación todavía mejor algo que jamás se me habría ocurrido a mí sola. imaginad que sois el presidente de una empresa quizá disfrutéis de mucho dinero y poder sentís una profunda necesidad por tener el control necesitáis aprobación y os influyen la gente y los acontecimientos. vuestras necesidades se basan en la inseguridad vuestro poder se basa solo en vuestro cargo en vuestro sueldo y en el puesto que ocupáis este poder solo durará hasta que el cargo el sueldo y el puesto desaparezcan café pero qué pasaría si pudiéramos aprovecharnos de un poder que nunca desaparece un poder de nuestro yo interior un poder de nuestro espíritu el éxito depende de quienes somos no de lo que hacemos la ley de la potencialidad pura nos dice que somos conciencia pura tanto la manifestada en el mundo material como la que existe no manifiesta en nuestro ser en consecuencia el espíritu subyace en el origen de cualquier logro de la vida me recuerdo diciéndome voy a hacer todo lo que pueda a diario voy a aprender voy a tomarme esto como un aprendizaje y como mi escuela de vida con esa experiencia me di cuenta de que la vida está llena de miles de posibilidades en última instancia lo que pedía y lo que se me dio a través de la semilla de la potencialidad fueron todas las cosas que necesitaba para progresar en la vida con mayor determinación realizándome más a mí misma durante toda la vida aprendemos a pasar por alto esos momentos de intuición y a seguir adelante y en cierto modo intentar desaprender es algo muy difícil la mayoría de las personas cuando conocen a un extraño o cuando miran a alguien tienen ese momento instintivo decisivo a veces se enamoran de alguien en un milisegundo todos esos momentos son momentos similares a todos los momentos cambiantes de la vida y la cuestión es si los reconocemos o no yo buscaba algo externo que me ayudara a enfrentarme con lo que me pasaba en el interior esas cosas externas me hacían sentir eufórico pero no resolvían nada la experiencia interna me proporcionó fuerza claridad y resolución empecé a sentarme en catedrales porque era el único sitio de la ciudad en donde había un silencio absoluto me sentaba allí durante horas y por entonces no lo sabía pero aquel silencio fue muy curativo empecé a ver las cosas de otro modo creo que la ley de la potencialidad pura en realidad nos recuerda que aunque solemos tener ciertos hábitos de pensamiento y comportamiento siempre existe la posibilidad de hacer las cosas de otro modo en todas las semillas plantadas en el suelo fértil de la potencialidad se encierra la promesa de un bosque la energía invisible fluye y se manifiesta en lo material al hacernos conscientes de esas semillas de manifestación nos convertimos en generadores conscientes de realidad la naturaleza es un intercambio preciso de energía un proceso que tiene sus propios ritmos organización precisión y belleza naturales una vida puede desarrollarse de la misma manera la segunda ley espiritual del éxito es la ley del dar y el recibir todo está en constante movimiento en el universo es el flujo de energía e información es el movimiento sin esfuerzo de la conciencia lo que en última instancia desemboca en la múltiple expresión en el universo liquidez nuestra palabra para dinero deriva de la palabra latina que significa circular o fluir el dinero es un símbolo de intercambio constante y fluido si lo que pretendemos es acumular nuestro dinero impediremos que vuelva a circular en nuestra vida en lugar en lugar de eso tenemos que hacer que la energía y el flujo libre de ideas circulen en el mundo toda relación se basa en dar y recibir si de algún modo das está bastante claro que las cosas volverán a ti si en general vives tu vida con una actitud de dar tu vida será mucho más rica y plena puede que no vuelva a ti inmediatamente o del mismo modo en que lo has dado pero recibirás y por eso creo que es importante y esto para mí es una lucha diaria percatarme de las palabras que pronuncio decimos cosas porque nos sentimos frustrados o porque estamos enfadados a veces me paro en mitad de la frase porque sé que volverá a mí cuando te mueves en el mundo empresarial y cuando formulas un plan empresarial cuando creas unas estructuras e infraestructuras empresariales para mantener vivo y vibrante el flujo de dar y recibir se tiene que estar abierto a recibir esto requiere sinceridad y apertura tenemos que ser capaces de valorar debemos darnos cuenta de que lo que recibimos no es algo que nos hayamos ganado sino un regalo que el universo nos ha otorgado libremente lo que implica una conciencia profunda de lo que necesitamos si quieres darme algo y yo te digo no, no, no no puedo aceptarlo en realidad lo que estoy haciendo es no permitirte dar algo y en consecuencia al negarme a aceptarlo lo que estoy haciendo es impedirte que expreses algo con nuestra voluntad de dar y recibir hacemos que la abundancia de todo lo que el universo tiene que ofrecer circule en nuestra vida la abundancia tiene expresión material pero los sabios de la antigüedad comprendieron que lo que en realidad circula es la conciencia esto se refleja en las relaciones personales podemos darle dinero a alguien pero eso no es lo mismo que relacionarse para relacionarnos nos damos a nosotros mismos apreciamos valoramos y entendemos a otra persona todas las leyes espirituales se basan en vínculos invisibles pero esta más que ninguna otra antes de cada concierto mi grupo y yo nos reunimos el objetivo de esto es unir nuestras energías y ser uno ser una unidad y demostrar nuestro aprecio por los demás y por el hecho de que a todos se nos ha dado el don que tenemos para interpretar música y de lo afortunados que somos por poder hacer lo que nos gusta ha sido genial disfruta del concierto disfruta tú también siento un intercambio dinámico de energía sobre todo cuando estoy dando mis conciertos recibo muchísimo amor del público a cambio de la música y es una energía palpable la que siento del público y puedo sentirla en cuanto salgo al escenario yo les doy música y ellos me dan amor el deber de la hospitalidad que está muy arraigado en todas las culturas tradicionales está conectado con la ley del dar el intercambio mutuo de aprecio y gratitud forma un vínculo que debemos preservar si la gente medita sobre la experiencia de la gratitud tan solo pensando en cuantas cosas se le ha dado sin ni siquiera haberlas pedido entonces la experiencia de la gratitud le permitirá participar de la ley del dar y del recibir si queremos recibir la bendición de todas las cosas buenas de la vida aprendamos a otorgar al prójimo la bendición de todas las cosas buenas de la vida la tercera ley espiritual del éxito es la ley del karma la palabra karma simplemente significa acción las acciones implican algo más que lo que podemos ver en la superficie toda acción genera una fuerza de energía que vuelve a nosotros de forma similar lo que sembramos es lo que recogemos y cuando elegimos acciones que proporcionan felicidad y éxito a otros esa acción se convierte en parte de nosotros en el plano material solemos ver como una acción deriva en una reacción un movimiento en una contrajugada pero el karma es más esquivo en el plano invisible todos los días llevamos a cabo acciones sutiles que influyen mucho en lo que la vida nos da en una partida de ajedrez en la que con la vista solo vemos piezas que se mueven en el tablero la mente es consciente de mucho más hay una planificación y una estrategia un choque de voluntades distracciones psicológicas e incluso ingenio y juego todo esto son acciones sutiles que al final determinan el resultado de la partida un movimiento tras otro todo lo que está sucediendo ahora es el resultado de todo lo que decidimos mentalmente en el pasado las decisiones que tomamos tienen consecuencias que o bien son evolutivas o destructivas imaginemos que cuando eras adolescente le hiciste el puente a un coche ¿eh? ¿qué haces? y la consecuencia de esa acción es que te detuvieron y te metieron en un centro de menores hay muchas posibles consecuencias diferentes que pueden derivarse de esa reacción kármica puedes enfadarte con el mundo y mezclarte con otros delincuentes en el centro de menores entonces has decidido que el único modo de vivir tu vida es delinquiendo puedes dedicar el tiempo a estudiar derecho en el centro de menores y decidir que cuando salgas serás abogado y de este modo utilizas esa consecuencia kármica y la usas de un modo diferente al pagar conscientemente una deuda kármica convertimos la adversidad en una experiencia positiva ninguna deuda en el universo se queda sin pagar a menudo sabemos por experiencia que algo que en su día fue lo más negativo que podía pasar al final resulta ser lo más positivo tienen un trabajo y les despiden y ellos creen que es lo peor que podía pasarles pero como consecuencia de eso crean un negocio propio y de repente tienen éxito y disfrutan de una forma que jamás antes se habrían podido imaginar muchas veces el karma funciona de forma inconsciente como tenemos que actuar cuando las consecuencias son inciertas o imprevisibles si ese negocio no hubiera salido mal y no me hubiera visto obligada a salir a buscar otra oportunidad hombros caderas rodillas y nunca habría acabado trabajando en el mejor empleo que podría haber imaginado así que en vez de desesperarme cuando las cosas no salen bien debo seguir recordándome que en realidad es una bendición y que algún día sabré por qué confiamos en el impulso evolutivo que describe la ley del karma genial lo haces que parezca muy fácil las leyes espirituales del éxito deben dominarse nos alineamos con el mecanismo del universo que es el mismo que el mecanismo de la conciencia cómo se mide ese dominio por los resultados positivos muchas de las canciones que escribí cuando padecía cáncer de mama las escribí para mí misma y para mi propia recuperación y espero que con ellas pueda ayudar a otras personas con frecuencia lo que surge a raíz del dolor acaba siendo tu mayor lección he descubierto que las experiencias más difíciles de mi vida han sido las que más belleza me han proporcionado al final conozco a muchas personas a quienes les han diagnosticado cáncer está claro que es una de las experiencias más aterradoras y dolorosas que se pueden vivir pero como resultado de ello y de pasar por ese proceso empiezan a hacer cambios en su vida empiezan a ser más amorosos con la gente que les rodea y miran atrás y dicen vaya si no fuera por el cáncer no habría llevado a cabo estos cambios maravillosos así que en realidad el karma nos recuerda constantemente que en todo momento podemos hacer las cosas de otro modo gracias gracias distanciaos durante un momento y observad las decisiones que estáis tomando quizá penséis que no son decisiones pero lo son observad lo que elegís a cada momento a nivel práctico preguntaos ¿cuáles son las consecuencias de mi decisión? de las infinitas elecciones posibles siempre hay una la decisión correcta que os aporta la mayor felicidad a vosotros y también a los de vuestro entorno ¿cómo se toma la decisión correcta? en el momento en que toméis una decisión conscientemente prestad atención a cómo os sentís si sentís intranquilidad o malestar en el cuerpo incluso cuando os estáis planteando la pregunta entonces seguramente no será apropiado kármicamente si recibís un mensaje o una sensación reconfortante entonces la decisión que estáis tomando es kármicamente apropiada el futuro lo genera las decisiones que tomamos en todo momento de nuestra vida la cuarta ley espiritual del éxito es la ley del mínimo esfuerzo esta ley se basa en el hecho de que la naturaleza sigue el curso de la mínima acción y de la no resistencia observar cómo funciona la naturaleza en todo momento la hierba no intenta crecer crece y ya está los pájaros no intentan volar vuelan este no es un principio de eficiencia abstracto es algo bastante espontáneo pensemos en las palabras que aplicamos a este aspecto de la naturaleza elegante grácil no forzada y sobre todo natural también nosotros podemos vivir de este modo siempre podemos hallar modos de satisfacer las exigencias de la vida con menos esfuerzo y tensión todo aquello que aumente el caos y el desorden está actuando contra la ley del mínimo esfuerzo y tiene como resultado la frustración y la futilidad estábamos en el aeropuerto preparándonos para volar a la costa y a cada paso nos encontrábamos con un obstáculo detrás de otro los empleados tras el mostrador eran unos incompetentes los vuelos se cancelaban ellos culpaban a otras personas y no hacían más que correr de aquí para allá y era una situación caótica en vez de asumir que el caos es natural observad bien y veréis lo antinatural que es en realidad los efectos destructivos del pensamiento y la acción caóticos no pueden pasarse por alto si estás intentando conseguir algo pero al final estás completamente agotado o has ofendido a todas las personas de tu alrededor o ha repercutido en tu salud entonces aunque logres cumplir tu objetivo seguramente no te proporcionará la satisfacción ni la felicidad que estás buscando el primer paso es salir del caos y el desorden se puede hacer algo más sencillo entonces reflexionar sobre si se pueden hacer las cosas de un modo más sencillo cuando dejéis de formar parte de ese caos el segundo paso es pedir el resultado más sencillo que os proporcionará orden y relajación cuando pudimos relajarnos en el momento y aceptar todo aquello que pasara es asombroso pero nos dieron unos vuelos geniales unos asientos estupendos los vuelos empezaron a salir la comida era riquísima y tuvimos experiencias maravillosas el resto del día según mi experiencia si las cosas no ocurren como quiero que ocurran en lugar de luchar contra ellos simplemente lo acepto en general allí hay cierta información que me dice que debo hacer un cambio sutil a la hora de enfocar la situación y cuando hago ese pequeño cambio no derrocho energía en el roce que se produce al resistirme a lo que está sucediendo y entonces tengo esa energía disponible para crear algo que se adecua más a lo que en realidad quiero que suceda la ley del mínimo esfuerzo siempre nos asegura la existencia del camino más simple y mejor para la realización ¿cómo lo encontramos? no culpéis a nadie ni a nada asumid la responsabilidad daos cuenta de que no siempre conocemos por completo una situación aprended a observar y aceptad buscad respuestas creativas y no paréis hasta que llegue la correcta sabréis cuál es la correcta porque sentiréis que lo es sin ningún tipo de dudas cuando hayáis adoptado esta actitud las situaciones frustrantes se convertirán en una oportunidad para la creación de algo simple natural y satisfactorio todo aquello que se interponga se convertirá en vuestro maestro existe un arte para aceptar las cosas tal como son no como nosotros deseamos que sean intento llegar a una cita y una persona decide cambiar de carril de repente empiezas a pensar que te está atacando personalmente eso es de locos cuando eres capaz de relajarte de rendirte al momento y el ego no esté implicado está bien no te aleja de tu centro cuando se lucha contra el momento en realidad estamos luchando contra todo el universo porque ha hecho falta todo el universo para crear este momento cuando vivimos el momento la mente se agudiza está alerta y es receptiva lo siento chicos todos tendríamos que para mí la música es una gran liberación de todo tipo de emociones y sentimientos y es genial porque yo estoy colaborando con gente todo el tiempo intercambio ideas improviso interactúo para crear creo que esa interacción es algo que rara vez ocurre en nuestra sociedad actual porque la gente no tiene tiempo de pararse e interactuar si consiguiéramos que un negocio funcionara así tendría mucho éxito si una sociedad lograra hacer eso o si un grupo de gente pudiera actuar al unísono así sería asombroso aceptar a las personas y los acontecimientos tal como suceden comprometerse a seguir el camino de la no resistencia no hay misterio para unirse al flujo de la vida porque esa es la esfera más cómoda para el cuerpo una vez que mi interior mi corazón y mis emociones se sienten mejor con respecto a la situación estoy abierta a más soluciones creativas que puedan producirse pero si me enredo y me engancho en la frustración la ansiedad y la culpa no estoy abierta a los prodigios del universo y a ese poder más alto de discernimiento conforme vayamos dominando esta ley nos bastará con tener un pensamiento sutil y este pensamiento se manifestará en la realidad poco a poco se hace menos y se logra más al final llegamos al estado en el que no se hace nada y se consigue todo la quinta ley espiritual del éxito es la ley de la intención y el deseo en la tradición de la sabiduría médica existe un secreto que quizás sea el más valioso de todos el secreto es el siguiente inherente a todo deseo se halla el mecanismo para su cumplimiento la conciencia pura es silenciosa y tranquila hasta que se transforma en acción gracias a nuestros deseos cuando introducimos cualquier intención en el suelo fértil de la potencialidad pura hacemos que ese poder organizador infinito se ponga a trabajar a nuestro servicio cuando centramos el pensamiento tenemos el poder para transformar con el poder inherente a nuestra conciencia podemos cambiar la energía y la información de nuestro mundo y hacer que las cosas se manifiesten de la forma más eficaz posible este poder organizador infinito se encuentra en un copo de nieve en una flor o en una célula no es un concepto místico porque siempre que queremos correr o levantar los brazos nuestra intención provoca millones de reacciones químicas e impulsos eléctricos que obedecen a las leyes fijas de la naturaleza la quinta ley aplica el mismo mecanismo a los deseos que van más allá del cuerpo físico a un nivel individual todos tenemos intenciones bastante parecidas todos queremos ser felices todos queremos tener un cuerpo sano todos queremos relaciones amorosas y nutritivas todos queremos que nuestra vida tenga un sentido y un fin profundos y todos queremos paz y lo cierto es que cuando se piensa en todo ello como intenciones del universo no son intenciones de la mente ni del cuerpo en realidad son intenciones del espíritu yo era un cliente inflexible si veía sonreír a mis empleados iba a ver al jefe y le decía creo que ese no está trabajando mucho solo tenía en cuenta lo que mis empleados podían hacer por mí mi intención era llegar a ser jugadora profesional de golf sales y juegas 36 hoyos y tienes que alcanzar una puntuación determinada o mejor creo que mi intención hace años era hallar el modo de salir de la experiencia de las drogas la experiencia de las drogas para mí era sencillamente una forma de aliviar el dolor le pedí a Dios que me diera la oportunidad de dirigir un negocio con mucho éxito valores e integridad mi espíritu auténtico es estar completamente sintonizado con la creatividad casi con la actitud de un niño con el modo como contempla el mundo y lo interpreta dudo que ninguno sepamos de dónde proceden nuestros deseos e intenciones quizá nos lo tomemos como algo personal pero en realidad de dónde proviene la intención para comprender las leyes de la física en la mente de Isaac Newton o en la de Einstein de dónde procede la intención de Bach para crear un gran concierto en realidad procede de un ámbito más profundo la meditación empezó a permitirme abrir la mente y estar más despierto y ser más consciente consciente de lo que sentía y de lo que pensaba con mis empleados descubrí que cuanto más me preocupaba por ellos con más frecuencia me despertaba y decía vaya esto es maravilloso decidí que no iba a preocuparme por cuándo iba a aprobar para ser jugadora de golf profesional puse mi intención ahí y luego simplemente tomé distancia y aprobé mi siguiente examen a veces cuesta mucho trascender los hábitos creo que es un proceso de rendición la meditación me hizo ser consciente de eso y por ese motivo seguí en el camino no es que la vida ahora no sea dolorosa pero soy capaz de enfrentarme a ella de un modo constructivo más que destructivo puse mi intención ahí seguir lo que esa voz silenciosa de mi interior me dice hizo que todo fuera completamente diferente el poder que obtienes al estar conectado puede derivar en muchas cosas muy interesantes en mi caso suele ser algo relacionado con la música cuando tenemos una intención que procede del fondo del alma o del espíritu entonces esa intención contiene todo el poder del universo ¿qué impide que el universo nos ayude a conseguir lo que queremos? los videntes indios de la antigüedad respondieron a este misterio a través de la sexta ley espiritual del éxito la ley del desapego el universo responde mejor cuando nos desapegamos de nuestro deseo es decir no estamos desesperados ni obsesionados cuando pensamos debo tener esto o si no consigo esto seré un fracasado encerramos nuestra conciencia en una actitud fija y rígida cuando dominamos la sexta ley somos capaces de mantener una serenidad inquebrantable a la vez que seguimos comprometidos con nuestro objetivo con una pasión intensa el desapego es una cualidad de la atención nuestra intención es para el futuro pero nuestra atención está en el presente siempre que nuestra atención se centre en el presente entonces nuestra intención para el futuro se manifestará nuestras intenciones se reflejan en el mundo exterior siempre que las cosas no parecen salir como queremos hay un reflejo negativo esto se ve inmediatamente cuando se domina por completo la sexta ley la atención individual expande su campo para incluir la atención cósmica se ve el mundo físico a través de los ojos del alma creo que de haber padecido cáncer de mamá y de haber pasado por una gran pérdida he aprendido que debes rendirte y simplemente se debe intentar crear el entorno más positivo a nuestro alrededor esa es la mejor forma de ser rendirse a la voluntad divina estamos tan acostumbrados a oír que si queremos algo debemos ir a por ello ir a por todas que debemos perseverar y esto afirma que lo verdadero es todo lo contrario que si realmente queremos algo debemos desapegarnos de ello la solución a todo este dilema se encuentra en la sabiduría de la inseguridad o la sabiduría de la incertidumbre la sabiduría de la inseguridad significa que no se buscan momentos concretos en los que todo va a salir perfectamente bien en lugar de eso permitimos que todo momento en la vida esté lleno de emoción aventura y misterio teníamos que recaudar un millón de dólares para crear esta impresa innovadora y todo lo que ello conllevaba me sentí inmersa en este gran torbellino de incertidumbre y lo único que yo podía hacer era respirar hondo y aprender absolutamente todo lo que pudiera y literalmente todos los días decía voy a hacer todo lo posible que pueda hacer y es en esos momentos de bastante desesperación en los que uno puede descubrir los dones más sorprendentes y el momento decisivo para mí en esa experiencia de zambullirme en la incertidumbre y en el caos fue descubrir que podía hacerlo permitíos aceptar este momento y si lo hacéis de repente habrá comprensión es un salto espectacular la experiencia tiene lugar y esa comprensión si es auténtica os llevará a la inspiración lo que significa que nada podrá deteneros en desapegarse del resultado subyace la sabiduría de la incertidumbre hay oportunidades cuando se está afianzado en la sabiduría de la incertidumbre toda situación que se presenta en la vida es la semilla de una oportunidad la incertidumbre es tan solo una condición temporal mientras esperamos expectantes a que emerja la respuesta todo el mundo tiene al menos una pequeña intención quizás sea conocer a alguien enamorarse y casarse yo estaba en un momento de mi vida en el que pensaba sabes eso no va a suceder y debo aceptar el hecho de que no va a suceder acababa de hablar con mi madre para que me reafirmara en que no pasaba nada porque nunca me fuera a casar y lo hizo me dijo si eso te va bien perfecto si quieres seguir soltera toda tu vida y eres feliz estupendo tres semanas después llamé a mi madre y le dije ve organizando mi boda he conocido al hombre con el que me voy a casar estuvo a punto de caerse de la silla hemos llegado al mayor misterio de todos ¿cuál es el plan cósmico? ¿qué significa nuestra vida en el esquema del universo? la séptima ley espiritual del éxito es la ley del dharma o del propósito en la vida todo el mundo tiene un propósito en la vida un don único o un talento especial que ofrecer al prójimo y cuando unimos ese talento único con el servicio a los demás experimentamos el éxtasis y la exaltación de nuestro propio espíritu que es el objetivo final de todos los objetivos nuestro destino único nuestro lugar en el plan cósmico se conoce como dharma todo el mundo que ha nacido en este planeta está aquí por algo en concreto hoy en día tenemos tanto miedo de que nuestros hijos no encajen en la sociedad que si dicen que a uno se le da bien el arte pero no las matemáticas inmediatamente intentamos ponerle un profesor particular de matemáticas porque tememos que se quede rezagado mientras que si honráramos la ley del dharma le pondríamos un profesor de arte porque le ayudaríamos a explorar ese talento único un gran artista siempre puede contratar a un gestor que le lleve su contabilidad imaginaos si a los niños a una edad temprana se les llevara a un entorno en el que pudieran descubrir sus dones verdaderos donde no haya limitaciones no haya profesores no haya exámenes esto en realidad es un patio de recreo un parque de atracciones para el alma el dharma implica algo más que buscar el trabajo que nos gusta el dharma es un cambio de conciencia que empieza cuando nos alineamos con nuestra visión más alta y luego nos convertimos en la manifestación de esa visión tuve la suerte suficiente como para ser capaz de hallar mi propósito soy mucho más consciente de lo que lo era antes para poder ayudar a hombres de negocios a funcionar de un modo mucho más respetuoso con sus empleados con sus clientes consigo mismos y a la larga con la comunidad la raíz de la palabra dharma en sánscrito es un verbo que significa apoyar esta es una pista muy valiosa ahora sabemos que formamos parte del diseño cósmico cuando el universo nos apoya y nos ayuda creo que en mi caso todos los días a todas horas el propósito de mi vida es diferente y si me obsesiono demasiado en cuál es mi propósito en la vida pierdo perspectiva de lo que necesito hacer a diario quizás hoy mi propósito en la vida sea trabajar 12 horas y progresar en mi profesión quizás esta noche mi propósito sea ayudar a algún hermano la séptima ley hace realidad las seis leyes previas pues cuando se domina el dharma todo el universo está de nuestra parte toda ley de la naturaleza viene en nuestra ayuda cualquier poder nos apoya espontáneamente estuve a las puertas de la muerte fue tan solo como una gran luz y desde ese momento creo que he vivido en este flujo espontáneo siempre en evolución mi vida mi vida consiste en conectar con la gente eso es lo único que quiero hacer en mi negocio es lo que llamamos un exitazo lo que significa es que conectas con montones de gente con mucha gente y yo lo consigo muy bien podemos incluir una melodía al final creo que mi propósito fundamental en la vida es servir al prójimo creo que estamos aquí para cumplir un propósito que es mayor que los propósitos de nuestro ego creo que nos proporciona cierto nivel de satisfacción todos nosotros como individuos tenemos algo que es la auténtica esencia de quienes somos y si fuéramos capaces de expresarlo en todas las situaciones de nuestra vida entonces según la ley del dharma todas las otras leyes encajarían el autoconocimiento no es una tarea que se lleve a cabo y luego se abandone todas las personas son un proyecto interminable del universo somos barcos en la noche y la corriente que nos sostiene y nos lleva hacia el amanecer es el dharma tengo mucha suerte al poder experimentar mi propio dharma con las cientos de cosas que puedo hacer en mi vida es una suerte poder devolver todo esto poder devolver todo lo que se me ha dado es un sentimiento maravilloso tener la oportunidad de devolver lo que yo he recibido pensaba para mí misma ¿qué otra cosa estarías haciendo en este mundo si no estuvieras haciendo esto? y pensé absolutamente nada no cambiaría nada de lo que hago me encanta lo que hago cuando creo música estoy en ese momento es una de las cosas maravillosas que me gusta de ello cuando estoy interpretando y cantando y soy la canción cuando escribo estoy siendo la canción y creándola sacándola de mi propio ser así que con toda seguridad es una de las razones por las que me gusta porque es una forma de meditación es una forma de estar totalmente en el momento después de haber oído tu último disco sentí que debías de haber creado esas canciones sin esfuerzo alguno de un modo espontáneo casi como un canal siendo un recipiente a través del cual tuvo lugar esa manifestación desde luego de hecho cuando las escucho ahora ni siquiera recuerdo cómo surgieron o cómo las escribimos escribimos siete canciones en cinco días y llegaban a nosotros sin más y nos mirábamos y nos preguntábamos ¿cómo lo hacemos? pienso que la creatividad es parte de quién eres y creo que todo el mundo la tiene en su interior cuando de verdad se crea algo sin ningún tipo de esfuerzo se hace desde el alma se hace desde el espíritu cuando nos referimos a Dios solemos usar el término creador y el universo es la creación de Dios así que siempre que participamos en el proceso creativo estamos literalmente creando junto con Dios y en tu vida habiéndote recuperado de una enfermedad grave lo que has hecho ha sido usar eso como una oportunidad creativa que ofrecer a otros descubriste tu creatividad gracias a tu alma si abrimos los ojos si vemos a través de la ilusión y el condicionamiento pasado entonces el camino nos llama y ha estado ahí siempre está ahí ahora en este mismo momento llamándonos desde la profundidad de nuestra propia conciencia empezamos hablando de conexiones invisibles hay una conexión que lo mantiene todo la mente universal orquesta todo lo que ocurre en miles de billones de galaxias con una precisión elegante y una inteligencia inalterable su inteligencia es definitiva y suprema y penetra en cada fibra de la existencia desde lo más pequeño a lo mayor desde el átomo hasta el cosmos hasta el cosmos activa de conciencia después de que me haya ido habré hecho lo que vine a hacer y con eso basta hasta el cosmos